A veces entro con todo, con todo mi combo Ustedes hablan de más sabiendo que todos son unos bobos Yo no le tiro a nadie porque yo no la parleo Y tampoco no lo veo haciendo lo que hago yo Porque yo a usted lo veo y creen que esto no es de en serio Pero yo tiro todo lo que Dios a mi me dio Pero te tiro de una y te inyecto la vacuna De toda esta grande desesperación Yo invento, pero el flow no se lo copia a nadie Salame, no hable por bajo, mejor tírame Aunque sea, tírame una letra para competir Pero perro sabe que esto solo me sale a mi Ya, dice así Woo Yeah, yeah Seguí hablando bajo o a mis espaldas Porque así mejor siempre te quedo bien Tiene esa parla me quisiste venir a tirar Pero salió mal Pero ahora te conviertes uno de mis gran fans Escucha bien Antes yo estaba en el lodo Empecé a cantar Y yo me olvidaba de todo Pero Bobo no me olvido quién estaba para mí Porque esos son hermanos que nos dejaron morir Y yo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!